Mucho gusto, ¿cómo estás? ¿Estará alguien a cargo de la bodega que nos puede enseñar quién trabaja aquí? Pues aquí, esta es la bodega del Ministerio de Desarrollo Social del Fondo Protección Soy el encargado, ahorita vamos a platicar contigo ¿Estamos listos? Bueno, buenos días vecinos, buenas tardes Usted sabe que la semana pasada, investigando las bodegas que tiene el Mides Venimos a esta bodega a las 7 y media, 8 de la mañana y no había nadie Nos dijeron que las personas empiezan a llegar o a venir a trabajar como a las 9 Esta bodega en la que estamos hoy, tiene un costo de 44 mil getzales mensuales Vamos a entrar ahorita, que si encontramos a una persona trabajando Vamos a empezar ahorita a ver qué es lo que hay, nos va a acompañar, ¿cuál es tu nombre? Wilfredo Esquivel Wilfredo Esquivel es quien trabaja acá y está encargado ¿Tienen horario acá Wilfredo? El horario es de 7 a 3 7 a 3, nosotros estuvimos a las 8 y media y no había venido nadie Lo que pasa es que casualmente ese día tuvimos unas diligencias allá en el Mides en las oficinas centrales ¿Todos juntos? Pues todos estábamos allá y el otro pues fue por fallas de su camioneta ¿Cuántas personas trabajan acá? Estamos 3 y el que hace la limpieza seríamos 4 4 personas, pasemos a ver si nos enseñas qué Vamos a entrar ¿Qué es lo que guardan acá? Pues aquí se armacena lo que hacen las compras de la unidad ejecutora 202 que serían insumos de limpieza, útiles de oficina, de librería Vamos a entrar acá, tenemos pedes de limpieza, tenemos sellos y esto se supone que es material de oficina Y bueno, miren el espacio, sigamos viendo qué más tenemos Lo que pasa es que aquí estaba lleno pero ya esto se distribuyó a las sedes departamentales Justamente eso es lo que hay que hacer, no compra uno que tomen acá sino que van a las sedes departamentales De hecho si ingresan acá, pero esto lo colocamos acá porque en el momento que ingresaron acá, no teníamos espacio de este lado Esta es otra parte de la moneda Sí, esto es lo mismo Miren el tamaño de la bodega Esto es una bodega, vecinos, tendrán las luces para poder ver ahí al fondo Solo miren estos detalles, qué es lo que duele, porque vale 44 mil que sale de esta bodega Yo quiero que por favor vean allá arriba Aquí trabajan, nos dice el amigo, tres personas Más alguien que hace, empieza cuatro Y hay cuatro aires condicionados Vamos a subir allá arriba, verán que esto es unas oficinas que no necesariamente son, digamos, para eso Pero bueno, ¿qué más hay por acá? Como puede ver ahí tenemos red más de papel, carta y oficio Y todo lo que es útil de oficina, de librería También teníamos de limpieza, pero como le digo Se van a los departamentos, ¿verdad? Por medio de las solicitudes de pedido de dirección de coordinación y organización Vemos acá justamente materiales Habría que preguntar estas llantas, ¿para qué serán? Son para las motocicletas con las cuales cuenta la dirección de coordinación y organización en los departamentos Vamos a ver cuántos minutos hay Explicar cuántas llantas hay Dos, cuatro, seis, ocho Serían 45 40, 45 más estas Ajá, serían delanteras y traseras Sí, pues, 90 ya O sea, 45 pares O sea, 45 juegos para las 45 motocicletas Bueno, y aquí tenemos ¿Y esto qué será? Estos son portamopas Y esas son unas lonas para unos portabanners Son unas, sí, para portabanners ¿Qué dirán? Son del programa Jóvenes Protagonistas Jóvenes Protagonistas Sí ¿Y serán de esta fecha o serán perdidos? ¿Cuánto tiempo tiene que estar acá? Esas entraron el fin de diciembre ¿El año pasado? Sí ¿El final de diciembre del año pasado? Sí Se trata de esto Mines, Ministerio de Desarrollo Social INTECAP Aquí hay unas personas llamando Al 1512 ¿Servirá al 1512? ¿Sí? Vamos a llamar Pueden llamar al 1512 A ver qué encuentras ¿Esto servirá todavía? ¿Cuál? ¿Esto es vayas? ¿Las lonas? ¿Sí? Sí ¿Habrá un proyecto donde se la piensan usar? Pues, fíjese de que... A ver, bueno, eso no tienes que usar No, porque mi función Sí, tu función es solo guardar Recibir, resguardar y despachar Claro Bueno, papel Miren el tamaño de esta bodega Para los desocupados Como les digo, lo que pasa es que ahorita nos agarran un momento De que ya le despachamos a la departamental Y esos sí tienen bastante producto, ¿verdad? Sí Miren qué interesante Es la tercera vez Que probamos llamar al 1512 Y ese es el resultado ¿Se acuerda usted aquel call center que estuvo una vez Para el tema del seguro médico escolar? Cuando lo empezamos a investigar Lo mismo pasaba 1512 Se gastan dinero en unas banners Ahí los tienen Vamos a investigar ese 1512 Ya usted lo vio No sirve No sirve En eso se gasta el dinero El gobierno En cosas que Digamos, no sirven como el 1512 Y bueno Acá Usted se recordará Vecino Que subimos A una bodega Que está a pocos metros De acá No está ni a un kilómetro De acá Una bodega grande Entonces obviamente Lo que está aquí Cabe en esa bodega No hay razón De gastarse 44 mil quetzales Para tener esta bodega No hay razón Cabe en ahí Es una bodega mucho más grande Tampoco hay razón Para tenerlos en este lugar Pero bueno Y aquí tenés oficinas Perdón Sí Chaval Permiso Aquí tenés oficinas Un espacio de comida Y son mis compañeros De trabajo Son los tres Que traban acá Sí Sería que los dos Mi persona Y alguien más Y el muchacho Que hace la limpieza Muy bien Ustedes son los encargados De ver entradas Y salidas Sí Dar de baja Y de alta Todo lo que Viven aire condicional Pero fíjense Que ese aire Pues cuando Se arrendó Este local Pues ya está Por supuesto Ajá ¿No lo usan? ¿O no sirven? Sí, está bueno Sí, lo usan Sí, pero lo que le quiero decir Es que no fue una solicitud Ah, no, no, no No, por eso es que es tan cara La bodega 44 mil ¿Sabes que es caro? Sí Obviamente Por eso es que Terminan Sonando 44 mil ¿Sabes que es una bodega Con aire condicional? Sí Y nos podrá darse cuenta A veces que estamos subiendo El segundo nivel Acá es el área Mejor acomodado En un solo lugar Aquí seguimos Teniendo útiles De oficina Lo mismo que abajo Solo que cosas Que pesan menos Sí, cabal Lo que pasa es que Como aquí manejamos El método PEP Primero en entrar Lógicamente Lógicamente Nosotros vamos acomodando Los insumos Por categoría de familias Es decir Lápiz con lápiz Borrador con borrador Pero Como le repito En el momento Cuando Nosotros estábamos Allá abajo Y nos trasladamos ¿Dónde Llamamos? Nosotros estábamos Anteriormente Allá en Interior Finca El Zapote Son a dos Son a dos Pero como le digo Nosotros cuando Nos trasladamos Llenamos primero Esta área Con las cosas Con poco movimiento Y con Y con poco peso Pero que le puedo mencionar Papel higiénico Papel secamanos Ajá Y Y como usted puede ver acá Yo lo tenía Con tarimas Y ahorita Las tarimas Las tengo allá Porque ya hice Ya hice las entregas Sí, pues hay menos Bueno Y de ahí pasamos A esta área Un área Acondicionada Como puede ver Para oficinas Y aquí que tienes Algunos documentos De resguardo Sí, estos son Resguardos Del Fondo de Protección Social Papelería Mirá Vamos Tiene Esos 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 Para que puedan ver Voy Vamos a ver Miren Lo que nos toca Aquí pagar Aquí están Estanterías Miguel Cruz Fondo de Protección Social Son el nuevo Fondo de Protección Social Son hojas Cajas Vacías Manterías Mira No sé qué será Eran cajas De impresoras Pero ya las impresoras Ya están Cajas vacías Eso guardan acá Cajas vacías Acá tenemos Servirá Esta fotocopiadora Fíjese de que No está buena Esa la tenía cargada Un compañero Que murió Pero ya no le dio Tiempo de ir A descargársela Sí, pues Cuesta ir a sacar Veamos acá Otra oficina Con aire acondicionado Por cierto Es la misma Para Chimaltenado Aquí son expedientes Que me imagino Hay que guardar Fíjese Mi estimado vecino Un aire acondicionado Adicional Teníamos cuatro allá Súmele este cinco Es lo mismo O sea Los que están allá Son los mismos Que están Si usted ve tres allá Sería Una unidad vacía De complemento Ahí se trasladó El compañero Para la otra bodega Oficina vacía Y aquí tenemos Otras dos oficinas Sí Esa es la del encargado De almacén Pero no que solo Hay tres personas trabajando Las tres que están allá ¿Y hay alguna aquí? Es mi lugar ¿Esta es tu oficina? Sí Le digo Este es el encargado Pero Como yo está ahí Esta es tu oficina Con aire acondicionado No más El tamaño De oficinas Que se supone Que Es bodega Una oficina más También de un compañero De un compañero Que está allá abajo Pudiendo de un compañero Pudiendo estar Y no más El mes Está citado en la bancada Venimos de un compañero Venimos ya una vez Venimos ya una vez Le recuerdo Le recuerdo que venimos Hace una vez La semana pasada Y estaba cerrado A las ocho y media Hoy sí Logramos entrar Yo soy diputado De la ciudad de Guatemala Cristian Álvarez Y me quito la mascarilla Porque Me puede ver bien Porque con la mascarilla A veces ya cuesta Reconocernos Pero Vamos a seguir Fiscalizando Sobre todo El derroche Que hay en el Ministerio de Desarrollo Social Y si usted sabe De algo O nos quiere ayudar O orientar Hacia donde cree usted Que debemos De dirigir Nuestros esfuerzos De fiscalización No duden Contactarnos A nuestras redes sociales Para poder Dirigir los esfuerzos Y dar trabajo Hoy Estaba cerrado El Congreso De la República Porque La Junta Directiva Decidió Que hay que cerrar Pero nosotros No podemos parar De trabajar Y de fiscalizar Tanto derroche De recursos Que hay Gracias Vecino Por acompañarnos Bueno maestro ¿Te era eso?